Ahora es el momento, ahora es el momento 3, 2, 1 DJ Cayo Cayoso ¿Qué voy a hacer? No podré nunca olvidarte amor Tú mi dolor y mi placer Con quien quisiera amanecer Dicen que si el amor perfecto llega en el momento equivocado La vida de una hermosa manera Se carga de hacer más y de volver a apuntarlo En el nombre del amor te lo pido Podemos hacer algo y evitar el fracaso Me duele tanto que el destino Nos haya puesto tarde en el camino Y no sé si prefiero tus obras Soy tu ausencia que mata Aunque me duela en el alma Siempre serás mi mejor historia Mi cielo inalcanzable Todo lo que soñaba ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sin ti? Es que no me quería quedar Y tampoco me quería ir ¿Qué voy a hacer? No podré nunca olvidarte amor Tú mi dolor y mi placer Con quien quisiera amanecer Ya me enteré Hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde aquí Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres nuestra mitad Olvídate Olvídate De ese perdedor Y repíteme Que yo soy mejor Que no le desfiel Con el corazón Que eres mía Y solo mi amor Despídete De ese perdedor Que imagina que Ya no existo yo Deja claro que Aunque intente No No vas a querer Como dulce melodía Esa noche Tu nombre penetró En mis sentidos Y se metió tan adentro Tan adentro Que por eso salir No ha podido Me coloqué como si fuera Tanto de magia En un espacio Colorido Imaginario Situado Entre el deseo De mis ansias Y el rojo Humedecido De tus brillos Labios Esa noche Descubrí Mil emociones Bajo tu hechizo Y tus gemidos Excitantes Que he deslumbrado Por aquellas sensaciones De tanto amar Y casi te veo En cada frase Vamos a hacerlo Adelante Una antología De caricia De lo mejor De la primera noche Cuando ahí me diste La primicia Vamos a hacerlo Adelante Una antología De caricia Repetición De los mejores actos Del amor Que endulza Nuestras vidas Aun yo guardo En mi pudor El dolor De tu primera vez Un dolor Un dolor Que supo a miel Y una piel Que grisale Ven endulzame otra vez Mezclando para la raza Dj Cayo Cayo No siento las horas Cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Amo Amo tus lunares Y tus cicatrices Dime en este tiempo Donde te metiste Que no te podía encontrar No sé No sé si fue Dios O tal vez fue el destino Lo único que se Vamos por buen camino Estaré contigo Por todas las vidas Recordar quién eres Por si un día lo olvidas Por ti daría Eso y más Y si no existieras Yo te inventaría Mismo corazón Y la misma sonrisa Eres mi razón Mi paz Mi sol Mi trigo Simplemente gracias Por estar conmigo Aquí están mis brazos Siéntete segura Que para tus miedos Yo tengo la cura Eres lo que tanto A Dios yo le pedía No voy a defraudarte Solo en mi confía Y si miras Y si miras para el cielo Y no hay estrellas No me culpes Pues te las merecía Yo quiero decirte Que estás en mi mente En todas mis cosas Y en mi corazón Me gusta tu risa Me gustan tus ojos Por donde caminas Escucho tu voz Tu risa preciosa Tu risa preciosa Proyecta un encanto Despiertan las ansias Que siento de amor Y ya no soporto Guardarme el secreto Que sepan que quiero Tener tu calor Oh mi amor Oh mi amor Porque te has metido En cada sentido Me pierdo contigo Me muero por ti Ya siento tus besos Tu piel en mi cuerpo Y quiero que sepas Que soy para ti Oh mi amor Oh mi amor Pensando estar sin ti Como un recuerdo El día que junto a mi Tú estabas Aquí en mi pecho Porque Eres alguien Muy especial Y sin tus besos Se me acaba mi ser Tenerte siempre yo a mi lado Prometo ser el inmortal Y de noche cuidaré de ti Hasta el final Por las cosas de mi edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Te fuiste ayer Dejaste En mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma De vestir Que a alguien Adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me puedes perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Yo obligaré a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y darle como Ni un beso a él A ver si se te eriza Igual a quien Inventame Inventa Lo que un día Pudimos ser Caño Cañoso DJ Gracias por luchar Y nunca renunciar Por jamás Por jamás escuchar La negatividad Creíste en mí Y juntos logramos Avanzar Siempre Siempre existirán Metiches Que hablarán Porque no pueden ver Feliz a otro ser Pero no se puede Dos almas gemelas Separar Separar A toditos Los dejamos Con la boca abierta Es muy clara La victoria Del amor Hice todo Por ganarme Tu confianza Y ninguno De los dos Se equivocó El esfuerzo Lo que hacen los seres Que se aman Siempre da un buen resultado Y este es el mejor Y yo te dije Que jamás Te fallaría Y todo valió la pena Corazón Cómo lograr Olvidarme De ti Prácticamente Yo intenté De todo Y no Logro Conseguir No te puedo Sacar De mi Cabeza Sé que Tal vez A ti no te Interesa Pero Te quedaste En mí Como un tatuaje En mi cuerpo Te quedaste Tus besos Están marcados Muy adentro De mi ser Como un tatuaje Simplemente Inevitable Yo jamás Podría Borrarte Y aunque Volviera A nacer Como un tatuaje Quedaste En mí Dejaste Huella En mi corazón Y es imposible Sacarte De aquí Yo necesito Tu amor Gallo 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 Sotillo Quisiera Yo te juro Que quisiera Ay 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 No recordarte No recordarte Sacarme De la mente Tu sonrisa Ay 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 Y ese Tu mirar Que en mis sueños Van Aun despierto esta Tu recuerdo Crece Motiva Estremece Como dulce Necesidad Y entonces Como te olvidare Si tu Recuerdo Es felicidad Y entonces Como te olvidare Si a mi existencia Integrado estas Como te olvidare Como te olvidare Si no quiero olvidarte Y escuchenlo bien primo Es el bravo y da Me busca y como siempre estoy dispuesto Ay 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 Me dejo encontrar La quiero olvidar Me lo propongo Ay 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 No logro encontrar La formula ideal Porque siempre estas tu Siempre Deseandome Haciendome Saber Que no es facil De olvidar Y entonces Como te olvidare Si tu Recuerdo Es felicidad Y entonces Como te olvidare Si a mi existencia Integrada estas Como te olvidare Como te olvidare Si no quiero olvidarte Mil